La guerra civil en Camboya fue un conflicto armado que se produjo en el sureste de Asia entre 1967 y 1975 y que dio inicio durante la monarquía del príncipe Norodón Sinabú, cuando el mariscal Lornol bajo su mando masacró a cientos de miembros del Partido Comunista de Cambuchea. Como respuesta, este último organizó una fuerza guerrillera conocida como los Gemeles Rojos, encabezadas por Pol Pot, quien más tarde derrocó mediante un golpe de estado del príncipe Sinabú y creó la República Gemel, adoptando una abierta posición anticomunista y proclamándose dictadora en 1972. Ante el rechazo, el príncipe Sinabú fundó entonces el Frente Unido Nacional de Cambuchea, produciendo un genocidio que acabó con la vida de 1.7 millones de personas aproximadamente la cuarta parte de la población. La ruralización forzosa se materializó en campos de trabajo donde se trabajaba 20 horas de 24 y donde un gran número de personas murieron de inanición o de puro agotamiento. En las ciudades abandonadas en los régimes, crearon prisiones y centros de exterminio, donde murieron aproximadamente 20.000 prisioneros. La guerra civil finalizó el 17 de abril de 1975 con la victoria del FUN y los Gemeles Rojos, que dieron origen a la República Campuchea Democrática. Hola, mi nombre es María Alejandra. Hola, mi nombre es María Alejandra Delgado y yo desarrollé mis prácticas profesionales en la Prefectura Apostólica de Batambán, en Camboya, que tiene sus inicios a eso de 1790, cuando un grupo de alrededor de 300 camboyados decidieron profesar la fe católica en el país. Más tarde, debido al genocidio ocasionado por la guerra civil, muchos de estos sacerdotes y religiosas fallecieron, lo que hizo que la iglesia instaurara un programa de ayuda para ayudar a todas las personas que se vieron afectadas, en donde luego Enrique Figaredo, un sacerdote de procedencia española, comenzó su trabajo y más tarde fundó la Casa de la Paloma, junto con un equipo de jesuditas que consistía en un taller de construcción de sillas de ruedas fabricadas por los propios discapacitados y que desde entonces se ha dedicado a la actividad de la pastoral y al desarrollo socioeconómico de la provincia católica de Batambán. La diócesis se encuentra presente en ocho provincias que cuenta con 126 comunidades. Estas trabajan en conjunto con la prefectura, brindando ayuda a los más vulnerables, sin importar su procedencia étnica o religiosa. A su vez, la prefectura cuenta con seis líneas de acción, pastoral y acompañamiento religioso, educación, agricultura y desarrollo rural, apoya a personas con discapacidad, salud y promoción de la cultura camboyana. Mi área de trabajo en el proyecto fue el desarrollo rural de la comunidad de Tajen, que cuenta con más de mil hectáreas de tierra para producir arroz y otros cultivos para su propia seguridad alimentaria y para la venta. Sin embargo, las fincas no han sido administradas de manera eficiente, ni cuenta con los insumos técnicos agronómicos, lo que reduce significativamente la producción en comparación con su potencial. Es por eso que este proyecto nace de la necesidad de crear sistemas agrícolas sostenibles para reducir la dependencia de la iglesia a las donaciones para financiarlo y además de actuar como un modelo a seguir para la implementación de estos sistemas en toda la región y que sean fuentes de ingresos para todas las familias que se dedican a esta práctica, a fin de aumentar los medios de vida y reducir el flujo de la migración desde las zonas rurales hasta la ciudad o los países vecinos. Mis tareas asignadas durante las prácticas consistieron en apoyo y seguimiento de las decisiones dentro del proyecto de agricultura, apoyo y seguimiento en la documentación y reporting de las actividades para donantes, propuesta y ejecución de actividades que fomentaran el trabajo en equipo, buen ambiente laboral y la comunicación interna. Realizar este tipo de trabajo de manera virtual no fue una tarea sencilla, sobre todo cuando se requiere presencia en el campo de trabajo. Sin embargo, los resultados que se esperaban fueron bastante positivos gracias a la disposición de todo el equipo. Finalmente, una de las enseñanzas más significativas que me dejó esta experiencia fue la capacidad de haberme involucrado con la comunidad de Tajen a pesar de la distancia, buscando entender cuáles eran realmente sus necesidades dentro de este proyecto, más allá de que le pudiera traer beneficios económicos. La capacidad de haber escuchado tantas historias y lo que significa para ellos ser parte nuevamente una sociedad que busca la paz y en donde todos puedan tener derecho a las mismas oportunidades, pero sobre todo lo importante que es para ellos crecer espiritualmente, sanando un pasado que fue marcado por la guerra, pero haciendo a su vez una memoria histórica que de aquello que vivieron es lo que hoy en día les da la motivación para trabajar en este proyecto y buscar desarrollo a nivel global e individual.